Breves del espectáculo. Selena Gomez dice que Taylor Swift es una de las mejores compositoras del mundo. Hola, les comento que Selena Gomez y Taylor Swift han sido las mejores amigas durante varios años, por lo que siempre han sido muy abiertas acerca de su amistad. Es por eso que en esta ocasión la ex chica Disney no dudó en hablar sobre lo que opina del talento musical de su mejor amiga. La famosa cantante Selena Gomez participó en una entrevista para Apple Music con el DJ Zane Lowe para compartir su lista de reproducción At Home with Selena Gómez, donde no se olvidó de incluir uno de los recientes éxitos de su gran amiga Taylor Swift. La ex chica Disney le explicó a Zane por qué Lover de Taylor apareció en sus principales recomendaciones musicales. Esto dijo, esta es otra canción que muestra su habilidad para llevarla de vuelta a la antigua, para combinarla con su desafío de hacer cosas nuevas con su música, dijo Selena Gómez. Pero los halagos no terminaron ahí, ya que la intérprete de Loves You To Love Me llamó a Taylor como una de las más grandes compositoras del mundo. Además aseguró que su comentario es puro e imparcial. Y siguió diciendo, siempre he pensado desde antes de ser su amiga que ella es una de las mejores compositoras en el mundo, aseguró la también actriz. Recordemos que Taylor y Selena se hicieron amigas cuando ambas salían con dos de los hermanos Jonas en 2008, Swift con Joe Jonas y Gómez con Nick. En octubre de 2009, Selena le dijo al mundo que la única persona a la que recurre para recibir consejos de amor es Taylor y reveló que hablan todos los días. Esto confirmó su profunda amistad. Desde entonces, las dos famosas se han estado apoyando mutuamente. De hecho, en una ocasión Selena expresó, hay tanta amistad con Taylor que la gente no sabe por qué nos sentimos la necesidad de publicar sobre todo lo que hacemos. Por su parte, Taylor ha expresado, siempre ha habido este sentimiento de hermandad entre nosotras. Cuando la conocí, sabía que siempre la tendría en mi vida. Tengo la capacidad de perdonar a las personas que me han lastimado, pero no sé si puedo perdonar a alguien que la haya lastimado a ella. Y bien, ¿qué piensas de la gran amistad que une a Taylor Swift con Selena Gómez? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.